Continúa el drama y la incertidumbre de cientos de personas que compraron tiquetes por Viva Air. En horas de la mañana, cientos de pasajeros continuaron varados en la principal terminal aérea de Cartagena. O sea, no nos dicen si van a devolver dinero, si nos van a embarcar, si ya se va a solucionar el problema. He visto que en otras ciudades ya están embarcando personal, pero acá en Cartagena no han hecho nada. Pese al anuncio del gobierno nacional y de las distintas aerolíneas por mitigar esta problemática, los pasajeros siguen aglomerados a las afueras del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. La verdad que aquí no nos dicen nada, en los medios dicen otras cosas, porque en los medios aparecen diciendo no, ya les solucionamos, ya les vamos a dar, ya les dimos, ya están viajando las personas, pero como se dan cuenta, aquí estamos todos, eso es una mentira que dan los medios hacia las otras personas, como no, ya todo está bien solucionado y no han solucionado nada. Desde el aeropuerto Rafael Núñez indicaron que el ingreso a la terminal aérea se hará por orden de llegada y de acuerdo con la fila de pasajeros con vuelos programados de las demás aerolíneas. Mira, la verdad que ahorita ninguna, todos están muy consternados y preocupados porque hay muchas personas mayores, ancianos, niños, personas especiales incluso, y hasta el momento no nos facilitan nada. Estamos ya como un grupo de más de 40 peruanos que al inicio, algunos han intentado entrar de como sea, porque adentro no nos dan ninguna facilidad, hemos estado de LAN, Avianca, y no nos dan los vuelos, nos dijeron primero para el 3, después para el 4, seguimos esperando. Para hoy, y estamos desde la madrugada aquí, para viajar a Medellín, luego a Pasto, pero sin embargo no nos dan ninguna atención aquí, simplemente nos cobraron el pasaje, pero tampoco hay respuesta, no nos devuelven, no tenemos nada, ninguna respuesta. Son cientos de pasajeros que siguen esperando que alguna aerolina por fin despegue con ellos, dejando lejos su incertidumbre.